Muy buenas a todos, aquí Miuelin, Miuelon, comentando desde mi habitación, bienvenidos a Instinct, bienvenidos a Dominio y bienvenidos a una bomba de ADN con esta preciosidad que es la Loophole, este arma que tanto me ha gustado, la verdad, últimamente no paro de usarla, así que bueno, aquí tenéis mi primer ADN con ella, la verdad, no fue muy difícil, sí que es verdad que me veréis un poquito quieto, todo hay que decirlo, porque estaba bastante nervioso y quería sacármela, la verdad, iba ya con conciencia de ello, así que no me veréis tampoco moverme mucho, no voy a mentir, la verdad, no lo vamos a negarlo, voy a estar siempre por la zona de B y bueno, sin más dilación, tengo varias cosillas que contaros, en este vídeo vamos a intentar hablar de cómo conseguir varias cosas en Call of Duty, cómo conseguir lo que seguramente estará puesto en el título y además quiero introduciros una nueva serie que tengo pensada en la que necesito que participéis y además podréis de alguna forma ser promocionados en mi canal, si alguien quiere ser promocionado simplemente participar, no tiene canal y le apetece participar porque quiero hacer un top 5, ¿vale? de asistencias, es decir, en internet hay mucho de top tomahawks, top jugadas, top victorias, top yendo al váter sin papel, hay de todo, hay de todo, pues yo he decidido hacer, la verdad, estuve pensando el otro día y creo que no hay ningún canal que lo haya hecho, un top asistencias, vosotros me mandáis vuestras mejores asistencias en este juego, que seguro que os ha pasado que vais a matar a 3 y os quitan a los 3, son 3 asistencias, mandadme vuestros, vuestras asistencias por privado o, bueno, sí, por privado de momento me lo ponéis en los comentarios en plan, oye Miguel, yo tengo una asistencia, tal, y en cuanto tenga 5 clips haré el primer top, ¿vale? igual tardamos porque no somos muchos suscriptores, pero bueno, con vuestra ayuda la verdad es que puede, puede estar bastante bien, así que nada, simplemente vuestras asistencias, asistencias, traérmelas y las empezaremos en cuanto tenga, pues, 5 clips, ni decir, tiene que, no tiene por qué ser este Call of Duty, ¿vale? no tiene por qué ser específicamente Addams Warfare, puede ser Black Ops 2, Black Ops 1, Call of Duty Kitty, me da igual, el que sea, ¿vale? así que bueno, espero vuestros clips y ya sin más dilación vamos a proceder al pequeño tutorial, los pequeños consejos para conseguir tanto la máscara de humillación como el exo asesino. Bien, últimamente mucha gente me está preguntando cómo he conseguido mi exo, cómo se consigue el exo asesino, y no os voy a negar que es el más difícil, yo creo, de conseguir, es el desafío más complicado de este juego, bueno, el montón de desafíos, pero que hay que hacer un puñado, así que bueno, yo os diré un par de consejos como yo lo hice, y espero que os sirvan de ayuda, y bueno, si queréis intentarlo, ya me iréis diciendo en los comentarios si lo conseguís, y bueno, luego ya pasaremos a hablar de la máscara de humillación, que es uno de, no, de hecho es el vídeo más visto en mi canal, cómo conseguir una máscara de humillación, ya tengo un vídeo hecho, lo que pasa es que desde hace mucho, cuando tenía un mal micro, y se oye muy mal, está muy mal explicado, así que puede volverlo a explicar para ver si os sirve de ayuda, toda la gente que está preguntándome cómo se consigue, porque no entiende muy bien el vídeo, a ver si aquí me puedo explicar mejor. Así que bueno, empecemos con los desafíos del exo asesino para empezar. Bien, lo primero que nos piden son 30 medallas de sanguinario, es decir, 5 bajas sin morir. Es un desafío bastante sencillo, con rachas de bajas también se puede hacer, así que no creo que tengáis ningún problema. El siguiente sería ganar 20 medallas de despiadado. Tenéis en mi canal una serie de vídeos donde me saco feroces, y donde os enseño cómo sacar este tipo de medallas bastante sencillo, con rachas. Entonces, cogiendo dos banderas y matando a uno, prácticamente te puedes sacar un implacable, un inexorable o lo que sea. Entonces bueno, para conseguir el exo asesino nos piden 30 medallas de sanguinario, 20 medallas de despiadado, que son 10 bajas sin morir, 5 medallas de implacable, 20 bajas sin morir, 10 de inexorable, 15 de sin morir, y ya está. No nos piden nucleares, gracias a Dios, pero bueno, nos piden hasta inexorable, que son 15 bajas sin morir, y solo son 10 medallas. Así que bueno, de momento eso es bastante sencillo, ¿no? Exponerse un poquito y que te toque con gente mala. La siguiente que nos piden será ganar 10 medallas furia de bajas, es decir, 4 bajas seguidas en la lista de bajas, es decir, una quadfit. Lo más sencillo para este desafío es jugar con muchas rachas, muy potentes, y sobre todo con el bombardero, ¿vale? La racha bombardero nos va a ayudar mucho, si lo ponemos sigiloso nos apoyará también, porque al no verlos los enemigos será mucho mejor. Y si es un mapa como comeback, riot o mapas así estrechitos, nos vendrá de lujo. Así que bueno, mucha suerte con este desafío, porque es también difícil conseguir 10 quadfits, es bastante complicado. Así que mucho ánimo y muchos bombarderos, la verdad. Lo siguiente que nos piden será ganar 20 medallas de triple baja. Jugar iniciativa, jugar punto caliente, jugar modos en los que la gente se concentre mucho en un punto, ¿vale? Así conseguiréis hacer las triples bajas mucho más rápido. Si jugáis en duelo por equipos os va a costar muchísimo hacer triples bajas. Así que bueno, ya que piden 20, que no son pocas, os recomiendo modos de juego por objetivo, ¿vale? Y el siguiente desafío que piden es ganar 20 medallas doble baja. Tampoco es muy complicado hacer dobles bajas. Así que bueno, el mismo sistema que las triples bajas, pero más sencillo. Y ahora vienen los desafíos realmente difíciles para conseguir este EXO. El primero es ganar una medalla de turbo baja, es decir, 5 bajas rápidas. Ya sabéis chicos, bombardero, bombardero y sitios en los que se acumule mucha gente. Y bueno, guerra terrestre también es muy buena opción, dado que hay mucha gente jugando. Así que guerra terrestre también será una de nuestras opciones más válidas. Luego nos pedirán una mega baja, es decir, sacarse 7 bajas rápidas. 7 bajas rápidas es bastante difícil para sacar en modos normales, porque no hay 7 jugadores. Sí que es verdad que yo esta medalla me la saqué en dominio normal en solar. En solar no sé por qué el respawn está tan roto que puedes incluso hacer mega bajas de 7 bajas rápidas. Así que o jugáis en solar con bombardero, que podéis tener la suerte de matar a 7, o jugáis, como bien digo, guerra terrestre. También nos pedirán una super baja, 6 bajas rápidas, voy a decir sin morir, pero bueno, tienes que hacerte las 6 bajas rápidas. Lo mismo, guerra terrestre, bombardero. Lo siguiente que nos pedirán será, gana una medalla de brutal, 25 bajas sin morir. Bueno, pues adelante, lo de siempre, seguimos con las rachas, intentar sacarse una nuclear, iba a decir, un feroz y no saldrá. Las 25 bajas son difíciles, pero se pueden hacer. Y ahora es cuando vienen ya las realmente difíciles, que son, consigue una cadena de bajas, mata más de 8 jugadores rápidamente. Es muy difícil este desafío, muy difícil matar a 9 jugadores, la verdad, que es realmente lo que nos piden. Una opción es la que estáis viendo en la pantalla, sacarse una bomba de ADN en guerra terrestre, así casi seguro conseguiremos las 9 bajas. Muy difícil. Pero otra opción es jugar infectado. En infectado la verdad es que es bastante sencillo hacerse esta cantidad de bajas. Y es el modo más sencillo para sacarse una bomba de ADN, depende de cómo juguéis. La verdad, a mí me cuesta menos sacarme bombas de ADN en públicas que en infectado. Pero bueno, ya sabéis, infectado, una sala llena, darla al select, estar seguros de que hay 9 personas y tirar la bomba de ADN. Otro desafío será hacer 8 bajas rápidas. Este es incluso más difícil que el de 9 porque tienes que matar a 8 personas exactas, no puedes matar ni a uno menos de uno más. Con lo cual, lo mismo, infectado, guerra terrestre, bomba de ADN y tener la suerte de que hayan 8 personas en el equipo enemigo. No la tiréis, si estáis buscando este desafío, no la tiréis si hay 9. Esperar a que alguien se salga de la partida o alguien muera justo en ese instante porque es posible que la bomba de ADN caiga y justo maten a alguien y matéis a 7 en vez de a 8 con la bomba. O sea, que todo es posible. Ahí la dificultad. Y luego ya nos piden ganar una medalla de baja furiosa, 4 bajas rápidas. Dado que en otro desafío nos piden 10. Este no tiene mayor dificultad que simplemente hacer bajas furiosas. Así que bueno, así nos conseguiremos el éxito de asesino, que es el que yo llevo en todos mis gameplays, que es así rojo fuego. Está bastante, bastante chulo. Casi nadie lo tiene y la verdad es que mola bastante. Así que espero que os hayan ayudado mis consejos y vamos a pasar con la máscara de humillación rápidamente. Bien, para la máscara de humillación tenemos 3 desafíos que saldrán prácticamente solos. Que son gana 25 medallas de agua fiestas, que es cortarle una racha a un enemigo. Gana 25 medallas de venganza, vengate de un enemigo. Y gana 25 medallas de golpe en la nuca, puñala a un enemigo por la espalda. Este último simplemente buscar camperos, intentar acuchillarles por la espalda, intentar dar la vuelta, jugar con peso ligero para pillarles por la espalda y así poder apuñalarles por ella. Bien, también nos pedirán gana 25 medallas de tiro por la culata. Mata a un enemigo con su propia arma. Simplemente recoger arma de los cadáveres enemigos, no de los aliados, vale, ojito con eso. E intentar matar todo lo posible a ver si les pilláis a los enemigos con su propia arma. Cuantos menos jugadores hayan en la partida, más fácil será hacer esto. En competitivo, por ejemplo, es bastante sencillo. Bien, luego también nos pedirán gana 25 medallas de adhesivo, pega un explosivo a un enemigo y mátalo. La gente pensará que hay que usar las Emtex, sí, podéis usar las Emtex con manos ágiles, obviamente, para tirarla más rápido. Pero lo más sencillo en el fondo es jugar con la ballesta. Cada vez que clavéis un ballestazo valdrá como clavar un adhesivo a un enemigo y matarlo. Así que ánimo con la ballesta y mucha suerte, recordad poneros carroñero para no quedaros sin balas. Bien, también nos pedirán consigue una baja a la distancia con el dron de pinchos. Jugar infectado, gente, jugar infectado y tirar dron de pinchos desde bien lejos, la verdad, hay que estar unos 20 metros aproximadamente. Así que es un desafío bastante complicado, simplemente os puedo recomendar tirar bolas de pinchos, tirar bolas de pinchos, así hasta que deis a alguien. Jugar también dominio si queréis y tirar las bolas de pinchos a los puntos, intentar marcaros unos spots, por así decirlo. Nos pedirán también un desafío que es coger un arma y conseguir un sanguinario con ella. Simplemente robar un arma del suelo y hacer un sanguinario con ella, campear si es necesario y lo tendréis. Bastante fácil. Y ya como dos últimos desafíos y bien difíciles, nos pedirán tres medallas boomerang, es decir, matar a un enemigo con el dron de pinchos al atraerlo. O han infectado, allí sale bastante. Y si no, buscar a gente que esté tirando rachas en las partidas, rachas pilotadas, tirarle el dron de pinchos delante, en plan delante de él, poneros detrás y atraerlo. Así le mataréis atrayendo el dron de pinchos. Es la forma más sencilla, infectado y buscar a gente que esté campeando o tirándose una racha de bajas. Luego también nos pedirán conseguir 25 medallas desde el más allá, es decir, matar una vez muerto. Para ello lo que tendréis que hacer será simplemente equiparos con granadas frag, poneros peligro cercano y dejaros morir con ella en la mano. Una vez que hayáis muerto con ella en la mano, simplemente ver la cámara de muerte para que la granada le dé tiempo a explotar y pillar al susodicho. Si no, también podréis usar el LMD, el que lanza muchas granadas, dispararlas todas y dejaros matar y ver la cámara de muerte. Es la forma más sencilla de conseguir este desafío. Bueno, se nos acaba el gameplay y espero que os haya quedado bastante claro cómo conseguirlo todo, la verdad. Si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios, yo amablemente la responderé. Y bueno, espero que os haya servido y que me enviéis vuestros clips para el top asistencias. Sin más dilación, ya me despido gentecilla y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!